Teresa con Angélique Boyer es una de las novelas más populares de la última década y como todos sabemos tiene unas cuantas versiones más siendo una de las más populares la de Salma Hayek en 1989 y que Vicks la subió hace unos meses a su plataforma. Yo la estoy viendo, no la he terminado al 100% porque saben que miro varias historias a la vez entonces tengo ahí pendiente terminar esta pero me he visto lo suficiente para poder hacerles este vídeo de diferencias entre la Teresa del 2010 y la Teresa de 1989 y vamos a empezar con un personaje que no existe en la versión del 2010 y es Raúl, un personaje interpretado por Miguel Pizarro. Este chico es depresivo, tuvo varios intentos de suicidio en el pasado y con Teresa llega al límite y decide acabar con su vida. Él se enamora de Teresa, en dos días quiere casarse con ella, esta le dice que sí pero después de un tiempo delante de Mario, el que vendría siendo Mariano, este la presiona y le dice que le diga en la cara a Raúl si lo ama y ella le dice que no, que no se va a casar, que no lo ama y esto sume en una depresión profunda a este chico lo que hace que se quite la vida metiéndose al mar y dejándose morir allí. Al leer el testamento nos damos cuenta que la fortuna va a ir a parar a uno de los niños de la vecindad a Jairo, un chico que cuidó mucho a Raúl y lo salvó de uno de sus intentos de suicidio. Además deja protegida a Teresa porque deja una cláusula donde dice que las ganancias de ciertas inversiones van a ir a parar a la colegiatura de Teresa, es decir que él le va a pagar toda la universidad aunque esta mujer no se lo merezca y acá cambia con respecto a la versión del 2010 donde es Arturo de la Barrera quien le paga la carrera a la protagonista. Luisa, la hermana del otro galán de Teresa, en esta versión era interpretada por Laura Almeida y esta mujer era intensa y detestable, no era para nada amigable, era odiosa, amargada, tóxica y posesiva. Tiene un problema de audición y eso socava su autoestima haciendo que viva un infierno junto con Héctor, su hermano y llevan una relación de amor-odio súper tóxica. Ella no tolera a Teresa aunque Teresa intenta una y otra y otra vez hacerse su amiga, esta no lo tolera porque en general ella no tolera ninguna mujer que se le acerque al hermano porque siente que si el hermano se casa ella se va a quedar sola, necesita tener a alguien aunque sea para pelear porque ella vive peleando todos los días con el hermano. Arturo de la Barrera, acá se llama Héctor de la Barrera y es interpretado por Daniel Jiménez Cacho y es un hombre maduro, trabajador y adinerado que se enamora de Teresa pero a diferencia del Arturo de Sebastián Rulli, este hombre es muy tímido y le cuesta hacérselo saber a Teresa, aunque ella sabe que este hombre gusta de ella y se aprovecha. Este Héctor no tiene tantos traumas como el Arturo de la versión del 2010 y es un hombre muy tierno, es un hombre encantador, es un personaje tan tierno que te provoca meterte en la historia y abrazarlo, algo que no tenía el Arturo del 2010 que era un hombre más frío, más seco, más rudo porque como tenía tantos traumas era así, su personalidad se justificaba en la versión del 2010 mientras que en la versión del 89 el personaje no tiene todos esos líos y entonces es más tierno y hasta más ingenuo. Aurora, la mejor amiga de Teresa, acá es interpretada por Patricia Pereira y también es muy distinta al personaje que interpretó Ana Brenda porque el de Ana Brenda era tímida, siempre tenía vergüenza o miedo de expresarse mientras que la Aurora del 89 es una mujer alegre, divertida, con mucha luz, es la mejor amiga de Teresa y le guarda su secreto. Incluso ella prefiere irse a vivir a la vecindad, algo absurdo porque tiene mucho dinero y mientras que Teresa se va a vivir a la casa de ella y quiere vivir en la casa de ella, ésta quiere irse a vivir a la vecindad, algo que Teresa ni yo, entendemos. Pero bueno, ella prefiere ser pobre porque siente que como es rica, la gente que le gusta como Mario, ella le gusta a Mario, pero Mario la rechaza por ser millonaria. Aunque es una chica con mucha luz, muy alegre y muy divertida, en su casa todo es un caos porque sus padres no se soportan. El padre es un villano ambicioso y su madre es una mujer hermosa que quiere empezar de cero pero primero tiene que librarse del infeliz del marido. Caso contrario al 2010 donde sus padres estaban separados, él era el bueno y la madre era la malvada. En esta versión al igual que en el 2010 Aurora está enamorada de Mariano, acá llamado Mario e interpretado por Rafael Rojas y acá este hombre también estudia medicina pero por el afán de tener dinero y así estar a la altura de Teresa se mete en unos negocios turbios. En la vecindad existe un grupo de niños que no existen en la versión del 2010, un grupo de niños que uno es huérfano y los otros dos son hijos del personaje que interpreta Margarita Isabel. Son chicos a los cuales Teresa vive maltratándolos, insultándolos y hay uno al que Teresa más o menos quiere que se llama peluche, esta lo quiere, le tiene mucho cariño porque la hermana de Teresa, la que murió, también quería mucho a este niño entonces ella se acerca al niño como en recuerdo a su hermana pero en muchos momentos cuando está de mal humor lo maltrata, le dice mugroso y le dice que nunca va a ser amigo de un niño como éste, dándonos una escena muy linda y triste cuando el niño va y busca a su madre y le dice que lo bañe, que le quite lo mugroso porque así Teresa lo va a querer. La madrina de Teresa, la madrina Juana, en esta historia también se llama igual, es sonámbula y tiene una hija, una hija llamada Margarita que es una mujer que quiere un marido para que la proteja aunque ésta no lo quiera, por lo que se compromete en matrimonio con un hombre que no la quiere y que le da todos los indicios de que la va a maltratar pero está con el afán de querer un hombre que la proteja va a casarse con él. El personaje de Esperanza que en el 2010 era interpretado por Fabiola Campomanes, en esta versión es interpretado por Patricia Bernal y es la mejor amiga de la madre de Aurora y además está embarazada de un hombre que no quiere tener hijos entonces ella le oculta todo el embarazo y sufre porque lo ama y él no quiere responsabilidades de ese tipo. Para mí la esperanza del 2010, la de Fabiola Campomanes, está fusionada un poco con Margarita, la hija de la madrina Juana. David Otrosky le da vida a Willebaldo, el hombre del que está embarazada Esperanza pero que también mantiene un romance con Luisa. Luisa está enamorada de su ex pero igual sale con Willebaldo porque está desesperada por no estar sola. Este Willebaldo vendría siendo el que hizo Manuel Landetta en el 2010, Rubén, solo que en el 89 no era villano y el del 2010 no tenía ningún romance con Luisa. En la versión del 89 no existe Aida ni Paulo aunque existe un personaje hombre que descubre que Teresa es pobre y le paga a los niños de la vecindad para que le arruinen a Teresa una fiesta que tiene en la casa de la familia de Aurora pero Teresa logra librarse de todo esto y dice que son niños que protege de una fundación. La abuela de Teresa en la versión del 2010 no existe tal abuela sin embargo en esta versión si existe es doña Enriqueta Viuda de Martínez interpretada por Mercedes Pascual quien es la madre del padre de Teresa pero ella desprecia a la madre de Teresa interpretada por Patricia Reyes Espíndola ya que siempre la consideró poca cosa para su hijo siempre la marginó siempre la maltrató y su hijo prefirió a su esposa y abandonó a la madre separándose de ella durante muchísimos años y creyéndola muerta por lo que Teresa crece guardándole cierto luto y como endiosándola a esta mujer hasta que aparece ya en el final de la historia. Teresa la gran protagonista aunque ambas versiones cuentan la historia de una mujer ambiciosa que busca ascender socialmente la versión del 2010 es retratada como una mujer más compleja con un trasfondo más oscuro y complicado la Teresa de Salma por ejemplo quiere estudiar administración de empresas aunque en realidad lo que le gusta es la literatura sin embargo lo estudia porque lo ve como una carrera que le va a dar mucho dinero y a ella lo que le interesa es el dinero en cambio la del 2010 quiere tener dinero sí pero también quiere ser la mejor profesional en su área ella siempre quiere sobresalir por sus conocimientos por su inteligencia sumado a su belleza pero nunca está la belleza primero algo que en la Teresa de Salma Hayek sí mientras que la Teresa del 89 sólo nos mostró una lucha de clases la del 2010 ahondó mucho más en los temas y nos presentó hasta el tema de la corrupción y otros más mi Teresa favorita va a ser la del 2010 la de Angelique Boyer porque es la época que viví la época que me tocó ahora veo la del 89 en VIX y está muy buena Salma me encanta Patricia Reyes Espíndola me encanta Patricia Pereira me encanta son muy muy buenas en lo que hacen la historia es interesante es lenta pero es interesantísima creo que desde el capítulo veintitantos no te quieres despegar de la historia la quieres continuar porque se tiene más y más interesante en cambio la del 2010 aunque también empieza lenta a mí me gustó muchísimo más ambas historias son muy buenas y como les dije la del 89 nos muestra una lucha de clases es más superficial no ahondan tanto en los conflictos Teresa no tiene una psicología tan profunda como la tiene la Teresa del 2010 donde le crearon más conflictos donde pusieron más personajes en su entorno complicándole más sus objetivos y dándonos una historia mucho más enredada y mucho más entretenida pero bueno para gustos hay colores y no pasa nada porque ambas historias son muy buenas y cualquiera puede tener su favorita díganme ustedes acá en los comentarios cuál prefieren si la del 89 con Salma Hayek o la del 2010 con Angelique Boyer los voy a estar leyendo acá abajo no olviden seguirme en instagram que es jmanu.diaz que acá les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao